Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo más. En esta ocasión vamos a hablar de cómo crear una réplica desde PostgreSQL, que básicamente viene a ser tener como una especie de clon o copia de lo que sería nuestra base de datos de PostgreSQL, de manera que estén sincronizadas. Es decir, que cuando introducimos cambios en la primera se duplican o se sincronizan en otra copia. Así tendríamos una réplica y en caso de tener problemas y que la base de datos principal se cayera, todavía tendríamos esa segunda base de datos o las réplicas que quisiéramos con esos datos que había. De manera que, ¿qué es lo que se persigue? Buscar la alta disponibilidad. Es decir, que la base de datos siempre esté disponible, los datos siempre estén disponibles, que no haya caídas, que no tengamos una base de datos, lo que sería apagado, lo cual haría que pues nuestras aplicaciones no puedan conectarse y no puedan recuperar datos. Entonces, para ello vamos a ver los pasos. Aquí ya conlleva un poco más de configuración y los pasos serían los siguientes. En primer lugar, como requisito, se va a hacer sobre Docker. Por lo tanto, habría que tener Docker instalado. Para ello sería de la siguiente manera. Vamos a hacer la prueba y sería tal que así. Habría que irse a la página oficial de Docker, la cual se puede acceder desde aquí. Ahora, un segundo, comparto el navegador. Por aquí tendríamos lo que es la pantalla del navegador Firefox. Entonces, tendríamos que descargarnos Docker e instalarlo, pues, por ejemplo, dependiendo de donde estemos. Si estamos en Windows se descarga de una manera y si estamos en Linux se haría de otra. Entonces, en el caso de esta práctica, lo que se recomendaría es que sería hacerlo para Ubuntu. Entonces, desde aquí, en el download and install, por aquí te dice, por ejemplo, cómo instalar Docker en Linux. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, lo que he hecho es que tengo una máquina, un VirtualBox, en el cual tengo Ubuntu y en este Ubuntu, pues, me he instalado Docker. Aquí si hago Docker PS, puedo ver ya contenedores, que ahora vamos a comentar. Entonces, los pasos de instalación de Docker en un Ubuntu son muy sencillos, porque simplemente ejecutar los comandos que te va indicando aquí, simplemente habría que decirle que estamos en un Ubuntu y entonces aquí te pondrá los diferentes comandos. Entonces, voy a guardarme este enlace y lo añadiré como requisito previo para esta práctica, que sea tener como recomendación el sistema Linux. Entonces, vamos a poner instalación Docker en Linux. Y ahí tenemos la URL. Y serían los comandos que nos va indicando aquí. Que es añadir, ejecutar estos dos comandos. Después añadir este. Luego nos comenta este otro de aquí. Y ya por último, hacer un install de Docker. Y ya con esto, lo tendríamos instalado y funcionando. Y la comprobación sería, pues, a lo mejor con un Docker Run Hello World, pues, ya tendríamos comprobado si funciona o no. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Bueno, esto simplemente es una herramienta de virtualización que nos permite crear contenedores. Entonces, dentro de nuestro propio sistema operativo, vamos a poder crear contenedores de cualquier otro sistema operativo de Linux, en los cuales vamos a instalar el software que queramos. Desde una aplicación Java, una aplicación Python, a una base de datos, a cualquier cosa que necesitemos. Por lo tanto, se utiliza mucho tanto en desarrollo, para configurar entornos, como en producción, para desplegar aplicaciones y arquitecturas. Entonces, en este caso, la idea es tener dos contenedores, Docker, en los cuales en ambos va a haber una base de datos PostgreSQL y uno es el que va a actuar como base de datos principal y toda la información que se inserta en él se va a replicar al otro. Entonces, ¿cómo funcionaría? Para crear los contenedores, estos serían los comandos. Docker.rm lo que hace es borrar contenedores, por lo tanto, esto sería como un borrado previo en caso de que ya tuviéramos contenedores con esos nombres. Y los comandos serían estos. Este comando lo que hace es Docker.run, permite crear un contenedor a partir de una imagen Ubuntu. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a crear un contenedor de Ubuntu. O sea, con el sistema operativo Ubuntu dentro. Se puede utilizar un CentOS o un Debian, pero bueno, se ha elegido Ubuntu por ser como el más familiar, por así decirlo, cuando se trabaja con Linux a nivel personal. Y estos simplemente son unos parámetros que permiten configurarle el nombre al contenedor de manera que cuando los busquemos los encontremos por el nombre. Y esto lo que hace es vincularlo a la red del host, de manera que sean visibles entre ellos y además entre el host. Esto sería a nivel de configuración de red, que se puede cambiar creando una network previamente y asignándolo aquí. Pero por hacerlo lo más sencillo posible, pues simplemente ponemos nethost y de manera que si abrimos un pgadmin dentro de Ubuntu, podríamos conectarnos a las bases de datos sin problema. Y ahora, aquí lo que haríamos sería la configuración del primer servidor y luego la configuración del segundo. Entonces, lo que hacemos es, con este comando entramos al contenedor. Entonces, tras haberlos creado, por ejemplo, yo aquí tengo ya los dos contenedores creados. Si quiero entrar en uno, hago doperexec-it server1, que es el nombre, o server2 o el nombre que yo tuviera. Entonces, con este comando, que es el que está escrito en el Ritmi y el cual estará disponible, pues simplemente entramos dentro. Entonces, yo ahora mismo ya estaría dentro de mi Ubuntu. O sea, en realidad ahora lo que tendría sería un Ubuntu, pero yo estaría dentro de otro Ubuntu, que es el contenedor docker server1. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a instalar Postgres y vamos a configurarlo en modo para que mande réplica, o sea, genere una réplica contra este otro servidor que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo se instala Postgres y cómo se pone en marcha? Bueno, pues lo tendríamos que hacer de la siguiente manera. Lo primero siempre, hacer un apt-get-update y upgrade para que se actualicen todos los paquetes. Entonces, después instalaríamos estos paquetes de aquí, wget, nano, Postgres, SQL. El que importa es el de Postgres, SQL, pero los demás los instalamos porque hacen falta. Una vez tenemos ejecutado este comando, seguir ejecutando uno por uno los comandos que tenemos aquí. Entonces, simplemente sería seguir este orden y el resultado será el que vamos a ver ahora a continuación. Con esto nos logamos, una vez instalado Postgres, lo que se hace es que nos estamos logando como usuario Postgres. Aquí lo que hacemos es conectarnos al Postgres con PSQL. Con esto cambiaríamos la contraseña. Básicamente le estaríamos poniendo, aquí nos pide la contraseña. Nos pide la contraseña y asignamos, por ejemplo, la que queramos. Por ejemplo, simplemente la contraseña, porque como son pruebas locales, pues no pasa nada. Quiere decir, no se va a conectar desde fuera. Obviamente, si nos fuéramos a conectar desde el exterior, pues sí que la contraseña debería ser segura. Aquí se está creando una base de datos llamada Sales y nos conectamos a esa base de datos. Es todo esto dentro de la propia terminal. Quiero decir, todos estos comandos se van ejecutando dentro de la propia terminal. Por ejemplo, ¿cómo sería? Pues una vez aquí dentro, si yo hago PSU Postgres, me cambio de usuario. Si hago PSQL, me conecto a la base de datos. Si hago barra C Sales, pues si esa base de datos existe, me conectaría. En mi caso, aquí la que existe es Postgres. Entonces, con esto me conecto a Postgres. Entonces, sería simplemente que estoy ejecutando estos comandos que tenemos aquí. Aquí estoy creando la tabla Guessbook. En mi caso, yo en mi entorno, bueno, tengo la base de datos Postgres, pero lo idóneo sería crear esa base de datos Sales, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si hago DT, veo las tablas y aquí tenemos la tabla Guessbook, ¿no? Entonces, esa es la que estaríamos creando, en Createable Guessbook. Y ahí insertando un dato. Y luego, se está creando un usuario. El usuario para la replicación. Entonces, sería crear el usuario Replication con este comando, que ya lo habíamos visto cuando hemos hablado de seguridad. Hacemos a lo de cómo crear usuarios, pues sería ejecutar este comando. Y ya una vez lo tenemos, podemos salir de aquí con simplemente poner barra Q. Por ejemplo, nosotros desde aquí, si ponemos barra Q, salimos, o sea, barra Q, bien puesto. Salimos de la terminal de PSQL y ya estamos en esta otra terminal, ¿no? Y entonces, desde aquí ya podemos hacer lo siguiente que nos piden, que es configurar lo que serían los archivos de puzzles, ¿no? Para permitir la replicación. Y luego, sería de la siguiente manera. Se edita este archivo que vemos aquí, añadiendo esta línea. Entonces, sería añadir al final la siguiente línea. Entonces, al final de este archivo, con nano lo que hacemos es abrirlo. Entonces, por ejemplo, si ejecuto esto de nano, ¿qué es lo que hace? Lo abre, ¿no? Entonces, nos vamos al final del todo haciendo scroll. Y añadimos esa línea, que es la que tenemos ahí en la documentación. Y aquí nos indica, con control X, salimos. Entonces, sí que hay que tener cierto dominio de la terminal de Linux para poder hacer todo esto. Para poder configurar entornos, pues, se tiene que poder conocer como mínimo un poco la terminal de Linux. Por lo tanto, si no se tiene ese conocimiento, es recomendable primero ver un tutorial de cómo trabajar con la terminal de Linux. Ubuntu sería la más fácil de aprender, ¿no? Cuando se empieza. Y, ¿qué más haríamos a continuación? Bueno, pues, sería agregar esa línea ahí. Y luego, en el postgres.conf, agregaríamos al final, pues, estas líneas que vemos aquí. Entonces, ya con esto, lo que habríamos hecho es configurar la instalación de Postgres para que permita la replicación. Entonces, con este comando de aquí, lo que hacemos es reiniciar Postgres. Es decir, nosotros con el comando service, postgres, SQL. Y aquí podemos poner status, stop, start. Pues, podemos ver si está en marcha o no. Por ejemplo, vemos que status nos dice que está online. En el puerto 5.4.3.2, ¿no? Vale. Pues, todo esto sería lo necesario para configurar el server 1, o sea, el contenedor server 1, que básicamente lo único que hemos hecho es instalar Postgres SQL y configurar los archivos para que permita la replicación, que es lo que queremos hacer. Crear réplicas, que básicamente viene a ser poder tener copias de esa base de datos Postgres en otros servidores y que van a estar sincronizadas. De manera que, cuando se inserte un dato aquí, va a aparecer automáticamente en esas copias. Entonces, si por lo que sea se cae el nodo principal, pues tenemos diferentes nodos de los que poder seguir haciendo peticiones o simplemente para distribuir la carga. Es decir, poder hacer consultas pesadas a diferentes nodos de manera que no saturamos un nodo. O sea, no saturamos una instalación de Postgres porque tenemos varias instalaciones de Postgres. Todo esto, cabe destacar que está en local. Es decir, que son dos instalaciones Postgres en un mismo ordenador mediante virtualización y dos contenedores. Pero en la realidad, si queremos hacer esto, lo idóneo sería desplegarlo en algún proveedor cloud. Por ejemplo, Azure, Amazon Web Services, Web Cloud Platform, DigitalOcean, cualquier proveedor cloud. Lo que haríamos sería desplegar dos servidores o tres o cuatro o cinco y simplemente seguiríamos este proceso. Lo que pasa es que tendríamos que conectarnos a través de SSH a cada uno de esos servidores y configurarlos como estaríamos viendo aquí. En este caso, se está haciendo en local por comodidad y rapidez y no tener que andar configurando una cuenta en cloud. Pero sería bastante sencillo. Hoy en día, si entramos en cualquier proveedor cloud, crear una cuenta es cuestión de minutos. Bueno, y lo siguiente, una vez ya tenemos configurado ese primer server 1, sería pasar a configurar el server 2. Entonces, el container está levantado, pero ahora hay que instalarle Postgres y hacer algo parecido a lo que ya hemos hecho aquí. Entonces, sería con este comando entramos dentro. Entonces, si ejecuto ese comando, bueno, de hecho, si me quiero salir de aquí, hago exit. Entonces, haciendo exit, me salgo del contenedor en el que estoy, con docker ps, pruebo los contenedores que hay y con docker exec vuelvo a entrar a otro. Esta vez al server 2. Server 2. Bash. Ya estamos dentro. Y aquí, pues, sería ejecutar los comandos que simplemente tenemos aquí, que sería lo mismo de antes. El update con el upgrade. La instalación de Postgres SQL y alguna otra herramienta. La configuración del fichero que dijimos para permitir la replicación, o sea, la posible conexión. Y el fichero de configuración de Postgres. Pues, vale, aquí en este caso, lo que he puesto es cambiar el puerto, porque en este caso, como está todo en el mismo ordenador, pues, básicamente la idea está en que, para que no haya colisiones, pues, que unos tienen un puerto y otros tienen otro. Pero, quiero decir, si esto se despliega con una red en docker, se pueden tener el mismo puerto, si se tienen diferentes IPs, o se podría plantear tener en un servidor, si lo hemos desplegado en cloud, pues, no pasa nada porque estén en el mismo puerto. Porque como la IP siempre será diferente, pues, no pasaría nada. Entonces, sería cambiar el puerto, que eso se puede ver. ¿Dónde lo podemos ver? Pues, simplemente es cuestión de observar el archivo, ¿no? Si nosotros abrimos este archivo, podemos ver todas esas configuraciones. Yo hago, ejecuto este comando, y si aquí voy bajando, pues, podemos ver esto que hemos dicho. Podemos ver que el puerto es este, 5, 4, 3, 3. Las cosas que tenemos que añadir están aquí un poco más abajo. Se pueden añadir al final del todo. Yo, en mi caso, pues, las he añadido aquí hacia la mitad. Entonces, este mismo código que está ahí, pues, sería cuestión de pegarlo aquí, ¿no? Y ya con control X, salir. Y entonces, ese contenido, aquí, como estamos trabajando en local y ambos están conectados al host, pues, como IP estoy utilizando 127001, que es equivalente a localhost. Pero si esto lo desplegásemos en la nube, pues, se nos generaría una IP. Entonces, tendríamos que poner esa IP aquí. O sea, en los archivos, en todo lo que hemos hecho, sería cuestión de reemplazar lo de 1277001 por la IP que tengamos en ese momento, ¿no? Porque al final dependerá del entorno en el que estemos. Se generará una IP. Entonces, pues, es cuestión de pegarla ahí. Y después ya, una vez hemos configurado todo eso, esto sería lo que es nuevo, ¿no? Por así decirlo, para la parte del nodo de replicación. Entonces, sería cuestión de vaciar la carpeta main, que está aquí. Entonces, sería simplemente, como digo, es cuestión de ir ejecutando los comandos en el orden que aparecen aquí. Después, este otro. Y este otro de aquí. Este ya sería empezar, comenzar el proceso de replicación. Entonces, esto de aquí inicia el proceso de replicación. Que básicamente es que a partir de, bueno, en Postgres 12, por lo que vemos que es, lo que vemos es que en Postgres 12, el proceso de replicación se inicializa creando un archivo que es más standby.signal, que está vacío. Y se tiene que crear en esta carpeta. Y entonces, arrancamos Postgres. En el caso de que ya lo tuviéramos, pues, a lo mejor sería de un restart. Y aquí es comprobar que aparecen los mismos datos en ambas instalaciones. Básicamente, ¿cómo sería esto? Bueno, pues, una vez se ejecuta esto, y se ha reiniciado el Postgres, pues, lo que tenemos que asegurarnos es que, si yo escribo datos en una base de datos, por ejemplo, vamos a abrir dos terminales y vamos a hacer la comprobación, ¿no? Entonces, voy a abrir en una terminal lo que sería el nodo 2, y en otra terminal el nodo 1, o sea, lo que es el server 1, ¿no? Y así vamos a comprobar los datos. Entonces, voy a conectarme primero en dos. Entonces, sería server 2. Entonces, decimos docker exec menos it server 2 bash. Bien. Ahora, cambio de usuario, su postgres, bien. Y ahora entro en la base de datos. Pero podemos entrar, bueno, vamos a directamente entrar así. Hacemos L, vemos las bases de datos que hay. Según están los comandos del README, pues, habría una base de datos sales. Aquí, pues, se ha hecho directamente en Postgres. Entonces, con barra C, Postgres, me conecto a esa base de datos. Y con un dt, vemos las tablas. Entonces, si hago un select all from Facebook, que es la tabla, veo los datos que hay. Entonces, este es el nodo réplica. Este es el nodo 2, server 2 se llama. Yo podría crear otro server 3, server 4, siguiendo las mismas instrucciones. Entonces, lo que quiero comprobar ahora es que si yo inserto en el nodo 1, aquí aparece de manera automática ese dato, sin que yo toque nada. Entonces, voy a logarme en el server 1 con docker exec menos it server 1 bash. Vale, con esto estoy dentro del server 1. Y voy a hacer lo mismo, su, Postgres. Y voy a logarme. Barra L. Veo que está la base de datos Postgres. Entonces, voy a conectarme a la base de datos Postgres. Y verifico las tablas. DT, pues, también está GESBUR, ¿no? Entonces, hacemos un select all from Facebook. Bueno, era un asterisco. Y vemos que tenemos exactamente los mismos datos. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si yo ahora inserto un dato aquí, como este de aquí es una réplica, pues, debería aparecer automáticamente ese dato. Si se han seguido todos los pasos que están indicados, ¿no? Entonces, ¿cómo insertamos un dato? Bueno, simplemente el comando insert into. Como un comando SQL normal y corriente. Insert into guestbook. Y aquí pondríamos, pues, visitor email, date y message, ¿no? Por ejemplo. Y aquí ponemos values. Y ahora insertamos aquí datos. Prueba arroba. Prueba.com. Current date. Que eso sería la fecha de hoy. Y luego mensaje creado para comprobar si se replica. Entonces, esto lo estamos creando ahora mismo. Lo ejecutamos. Y hago el select. Vale, entonces, comprobamos que se ha insertado esto, ¿no? Entonces, si yo ahora, desde el otro nodo, tengamos en cuenta que esta terminal es la de otra instalación de puzzles. Esto es otro contenedor completamente diferente. Podría ser otro servidor, ¿no? Si estamos en la nube, pues, esto sería otro ordenador completamente diferente. Con otra instalación de puzzles completamente diferente. Pues, si hacemos el select, vemos cómo aparece ese mensaje. O sea, se habría replicado correctamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque tendríamos otro servidor con una base de datos que es idéntica. O sea, estaría sincronizada a la principal. De manera que nos permitiría lograr, pues, lo que hemos dicho que es replicación y alta disponibilidad, ¿no? Que es que si, por lo que sea, se cae una base de datos, pues, podamos seguir ejecutando. Bueno, el objetivo principal en este caso, porque lo de la alta disponibilidad lo veremos ahora con Cluster en la siguiente sesión. En este caso, el objetivo principal sería poder dividir la carga a la hora de hacer consultas pesadas entre diferentes réplicas. De manera que, pues, no vaya toda la carga a un solo servidor que haga que eso produzca un cuello de botella, ¿no? Porque si tenemos una sola instalación de Postgres que está recibiendo muchas peticiones, pues, puede llegar a saturarse. Entonces, con esta réplica podemos derivar ciertas consultas pesadas hacia una réplica en vez de hacia un nodo. De manera que la carga se distribuye mejor. Entonces, hasta aquí esta sesión de replicación sería simplemente seguir los pasos indicados. Lleva un rato porque hay que ir ejecutándolos uno por uno y es posible que nos equivoquemos y tengamos que volver atrás, incluso borrar el contenedor y volver a crearlo. Entonces, simplemente, pues, es una cuestión de paciencia y de pruebas. Pues, obviamente, se puede luego mejorar, se puede hacer más cosas, pero como primera introducción a la replicación creo que está bastante bien. Entonces, lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Que vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!